Radio presenta Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa o la primera entrega de nuestro programa Dominicanamente Hablando El día de hoy nos encontramos Tulsi Martínez Mabel Reyes y Eddie Chou El día de hoy hablaremos sobre los intensos Así es Señores, ¿qué es un intenso? Bueno Para ustedes, ¿qué es una persona intensa? Dígame, mi querido 19 Bueno, para mí, por ejemplo un intenso vendría siendo Danilo Medina ¿Por qué? Porque el honorable presidente Lo que pasa es que yo considero que, por ejemplo, para tú ser intenso tú tienes que tener en tu currículum por ejemplo como uno de los grandes detalles que tú tienes que tener dentro del currículum para tú ser político es esa definición de ¿cómo que se dice cuando tú te gradúas? ¿Graduados? ¿Más graduados? Sí, entonces tú debes Una maestría Tienes que decir obligatoriamente graduado e intensidad social para tú ser político ¿Por qué? Un ejemplo Yo considero que para elegir Danilo Medina como sucesor a El Penco debió hacer un gran casting e invitar a varios políticos y yo me imagino ese casting como una pasarela o sea, varios políticos caminando de una pasarela haciendo su modelaje cantando haciendo chistes comedia actuando toda esa cosa yo me lo imagino como un musical en mi cabeza que yo odio los musicales y tú ves que imagíname un puto musical Respecto de los musicales me encantan los musicales Yo odio los musicales el único musical que a mí me ha gustado es High School Musical Y eso todo lo vimos Y eso es todo Yo iba a ver La La Land pero no lo vi porque era musical La La Land La La Land Eso es una película ¿Cómo es que se llama? Bueno, una película que supuestamente es heavy pero yo no la vi porque era un musical pero después de ahí los únicos musicales que me han gustado son High School Musical 1, 2 y 3 y ya Más nada Odio los musicales Ni siquiera los mupe Terrible Oremos Ok, entonces la pasada Entonces Entonces por ejemplo ¿Por qué yo digo que Danilo eligió al Penco para ser como su heredero? Lo que sucede es que ¿Cómo es posible que tú vayas Esto es un ejemplo un pequeño ejemplo ¿Cómo es posible que tú vayas a masturbarte? Escúchame que lo diga así Tú preparas tu equipamiento Ok Tu papel de baño de dos hojas Yo sabes Manita limpia Necesitamos tantos detalles Por el coronavirus Porque A ti te puede dar coronavirus O sea, por ejemplo a mí me puede dar coronavirus pero a mi órgano reproductor masculino no le puede dar coronavirus Entonces No es lo mismo No es lo mismo Que te dé a ti a que le dé a eso No es lo mismo Entonces uno tiene que usar su manita limpia antes de Ok Entonces Tú acomodas tu almohada Tu aire acondicionado Digo Depende Porque Aire acondicionado también le decimos A lo que sabes Depende Porque puede ser que tú tengas cuarto para tú tener aire acondicionado y pagar esa vaina mensualmente Pero yo lo que tengo es un abaniquito al cual yo tengo que echarle aceite Aire acondicionado Le llamamos Sí Dominicanamente hablando ¿Verdad? Entonces Tú coges tu celular Tú estás preparado mentalmente para ese momento histórico ese momento íntimo Tú pones tu musiquita tranquila Tu musiquita Tú sabes relajante Y de repente tú le das a play y te sale el jodido pen como Gonzalo Castillo diciéndote que si tú votas por él no votarás por el otro candidato Hasta en la zona Para mí eso es intensidad social O sea No puede ser que tú también tengas que invadir mi puta privacidad y salirme O sea en este video O sea Es obligado que tienen que votar por él No me haga eso Entonces por eso yo digo que los políticos son los los más intensos O sea algún político tú tienes que verlo en todos lados El político te aparece en el baño Uy te traje te traje un pollo recién cocinado ¿Tú qué? Sí En todos los puntos lados tienes que ver El político te mandan publicidad por todos lados Por ejemplo Danilo Porque yo pongo a Danilo Medina Danilo viene siendo el hombre el intenso y República Dominicana viene siendo la mujer La víctima Ustedes La víctima No La víctima La víctima Entonces Danilo es este hombre que está atrás de ti que te está dando Lo único que te ve un tóxico también porque sí porque hay hay una diferencia entre intenso hay gente que dice no porque el intenso es el tóxico no no es así No son dos cosas diferentes Sí Eso vamos a hablarlo después Pero por ejemplo Danilo además de ser intenso es un tóxico porque él no es nada más que joven y República Dominicana ay no yo no quiero nada contigo ya suéltame y eso que le dimos paso yo no quiero nada contigo no no él te jode entonces también quiere meter a otro intenso para que sea el amigo para que tú veas para que sea el amigo de República Dominicana ese es el penco entonces Danilo jodiendo por su lado enamorando por atrás tú sabes utilizando el penco acuérdate de mí mi amor estoy aquí qué sé yo qué utilizando la psicología de los amigos para entrarse en la mente confianza para volver verdad mira yo iba a hacer algo y no lo voy a hacer para que no me saquen no no tranquilo tranquilo bájale algo cae el programa señores y yo creo no y yo creo también algo que debe tener un intenso para ser un intenso es que o sea yo creo que todos los intensos tienen que ser fan de Ricardo Aljona en serio explícanos eso queremos saber yo soy súper intensa eso por una canción específica eso es espérate me he sacado de Instagram eso por una canción específica la que dice dime que no ah sí lánzame un sí camuflajeado ya todo el mundo piensa cuando uno le dice que no es camuflajeado el intenso no entiende que tú le dices no manito ya yo en verdad yo no quiero ir a contigo no él cree que sí ay me está diciendo que no pero en realidad es un sí pero un sí ella dice que sí después sepa que yo le insista el intenso se define por eso también no admite el no siempre cree que es un sí que el no es como que ay es verdad él dice que no pero es sí en el fondo de verdad entonces es un problema bueno para ti para ti que es un intenso tú cómo lo defines para mí un intenso es una persona como que tiene una actitud vigilante tú sabes siempre quiere vivir como arriba de ti siempre quiere saber lo tuyo siempre quiere un stalker yo quiero ir con mis amigas salir él te pasa a buscar él te lleva morda tú también yo te paso a buscar tú no te vayas sola te va a pasar no te vayas sola no te vas a mi hijo yo porto una cédula déjame ser tú no eres papi porque ella papi tú sabes tuvo su rol de déjame a mí ser adolescente entonces una persona intensa es eso es obsesiva es obsesiva porque es lo que acabamos de decir ahora mismo que no admite uno como respuesta o sea siempre va a estar queriendo como buscarte la manera de que sí eso es así y tú tienes que hacer esto porque yo quiero lo mejor para ti no eso no es lo mejor eso no es lo mejor para mí eso es lo mejor para mí lo mejor para mí es que tú me dejes tranquila y me des mi espacio y lo peor son los intensos que tienen la semana de los siete días de la semana la primera semana la primera semana de intensidad veámonos dos tres conchale porque yo también tengo necesidades tengo cosas que hacer un intenso se atreve a ir contigo al baño ¿no? porque pues si te va por el inocente sí, no no, y que están violando sí, entonces no la persona tiene que que controlarse ah, también yo entiendo desde mi punto de vista que un intenso es una persona insegura ¿realmente? sí es una persona insegura que no no cree en sí mismo no puede estar solo no cree que da que da mejor estando como solo que sale a camino sí entonces eso es inseguridad claro y la persona tiene que revisarse porque eso puede llegar a hacer una enfermedad ya psicológica claro y llevarlo a clínicas y eso entonces tiene que cuidar muy bien la manera de como tratar a la otra persona y no hacerse pasar como un intenso porque es muy desagradable realmente sí sí, para mí una persona intensa añadiendo todo lo que tú dijiste estoy totalmente de acuerdo yo también es una persona también muy insistente ¿verdad? en eso que se rige como que son ahí, 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 ahí también como que no se dan cuenta cuando molestan ya o sea no se dan cuenta o sea literal tú trata de tirarle todas las señales para no ofender tú sabes ok vamos a darle suave vamos a llevarlo suave vamos a ver si aquí reacciona ¿verdad? ya lo sabes no mi amor y sigue y ahí y ahí y ahí entonces tú como que bueno voy a tener que dejar de hablar voy a tener que bloquearlo porque qué no entiende ¿verdad? ya lo sabes entonces es eso como que se obsesionan y para colmo o sea son gente que se molestan cuando algo no sale como ellos quieren entonces como que te dan una tanda mi amor o sea ellos te pelean solos más cuando uno lo tiene en la relación como ya ya es tu pareja pero es intenso entonces tú vienes y son pareja eh quieren quieren salir ejemplo tú eliges un lugar él te elige otro lugar y ese es el que tú tienes que ir ya lo sabes porque porque si le dijiste que no ya tú sabes le dijiste que no se ofenden o lo toman a mal o dicen que no te quieren señores tú no quieres que alguien que está ahí te vea conmigo ven ajá ajá ese es uno ajá es lo que tú estás te queriendo tú tienes alguien ya no me quieres el drama en persona y eso no pasa porque nos estamos como enfocando en que el hombre es intenso con la mujer pero tú no me quieres hay mujer intensa también o sea hay que aceptarlo ay no y hay niveles de intensidad también claro que es mujer intensa no todo el mundo están a ese nivel tú sabes hay niveles de intensidad hay gente que empiezan y que tímido tímido pero tú lo dejas y le siguen la corriente a la intensidad mi amor y llegan al nivel Dios y ya no hay forma tú tienes que soltar su en banda o sea ya no hay forma ya te lo acostumbraste y eso no va por ningún lado tú sabías que hay una probabilidad de que nosotras las mujeres con el dolor en mi alma hay que aceptarlo hay que aceptarlo hay que aceptarlo tal como sea hay una probabilidad de que las mujeres somos más intensas que los hombres los hombres dicen eso pero nosotros decimos lo contrario no sé si es por por verdad porque cada quien el ladrón juzga por su propia condición dicen sí sí pero es que como que se dan caso o sea no es de que siempre y no es que son todas mujeres porque tampoco somos todos los hombres que somos intensos entonces la humanidad es intensa no es así y también depende porque no es que él es intenso y él nació o él él por ejemplo él es intenso desde siempre ni nada de eso pues puede ser que haya cambiado por alguna razón exactamente alguna experiencia que lo haya dejado un poco o la haya dejado un poco traumada nos puede pasar hay que incluirse porque a veces uno ha sido intensa uno no sabe cuando viene a ver uno ha sido rechazado en la vida que otra gente y uno habla de eso yo voy a mencionar un poco más adelante mientras vamos después de sus preguntas vamos yo voy a hay que decir nuestras anécdotas si tuvieron anécdotas si nos vamos anécdotas ya te quieres que yo mencione vamos a durar dos horas a lo que yo he bloqueado a lo que yo le he dicho a su mamá a su lana aconsejalo es un niño bueno pero si porque estamos hablando de lo de pareja pero y lo que no son pareja y lo que no son pareja son peor o sea que te insisten que hola y háblame y esto y o sea y cómo estás y todos los días te tienen y no son nada tuyo yo voy a decir algo o sea no son nada tuyo y quieren que tú les respondas todos los mensajes más adelante literalmente no te han conocido ni siquiera en persona bueno cuidado si se ofende alguien de los que me siguen tú sabes mis intentos los quiero mucho 8 de la mañana ¿comiste? pero es fuerte o sea si tú ves que una mujer no te contesta los mensajes a las 3 horas o sea no le insista tanto porque que si tú le gustaste a la mujer así ya te va a contestar los 5 minutos cuando pueda si está trabajando ok se entiende pero si no está trabajando tú vas a contestar de una vez tiene que dar tú sabes observar la señal yo quiero preguntar eso por ejemplo si el tipo te interesa y tú tú sabes que te interesa tú quieres hablar con él y vaina ¿por qué tú cuñazo? tú escúchame ¿por qué tú censurado? ¿por qué tú tienes que durar 6 horas 7 horas ¿pero para qué? ¿para contestar? 8 horas para tú contestar no tumba eso no pero entonces o sea esa mujer no te entide si pero o sea hay mujeres y a mí me ha pasado yo tengo que decirlo a menos que tú le escribiste a las 8 de la mañana y a tener trabajo y sale a las 5 ok entendible si no la dejan usar celular tú sabes y a la hora de almuerzo a la hora de ver tampoco te contesto no no porque espérate hay un fallo espérate hay un fallo la persona que quiere el que quiere hace lo posible hace lo posible usted tiene una hora de almuerzo en su trabajo usted utiliza el celular no me venga usted a decir a mí que yo soy una de las últimas que está allá en el la primera conversación que tú vas a revisar es la del tigre ¿te gusta? es la del favor pero es que no te gustó amores bye bye no estamos no estamos saliendo el tema no saliendo el tema no son táticas para ustedes de enamorar aún no no eso cabe más para salir para que el intenso no desbanda bueno tú ves que el tigre o sea te escribe tú le respondiste ahora y al segundo ya te contestó y tú o sea ok él va a seguir conversándose ok para que él se desencante de hablar tanto poco uno hace le contesta cada tres horas cada mensaje así él y se anota tipo como que no quiere hablar ay tú crees mi amor siguen en contacto no es que estoy ocupada no pues no y que hay excusa me lo que pasa es que su avión trabajó mucho hay muchas maneras de no darse cuenta cuando se está interesado por una persona y cuando no eso es obvio sí ya no hay que engañar mucho sobre el tema pero Tulsi yo quiero saber yo tengo una duda yo particularmente porque es que esto no puede ser tan cierto que en todo el mundo exista una persona como esta ustedes creen que el intenso nace o se hace Tulsi yo primero bueno yo creo que se hace porque nadie nace intenso o sea yo creo que no eso no puede ser una o sea puede formar parte de tu personalidad dependiendo pero no al nivel que nosotros estamos hablando tampoco no claro claro que no muy bueno eso y usted mi compañero bueno Eddie Show Eddie Show bueno para mí puede ser que hayan personas que que ay Dios mío pero y esta loquera yo tengo lo que hablar puede ser que hayan personas que serás tú libérate pareces y me solté el cabello no y este saco no está la moda amigo para el colmo lo que pasa es que mi manager el representante mi manager se volvió loco o sea yo y me viste así pues bien para mí yo creo yo creo que la gente no nace siendo intenso como que son situaciones que llegan en su vida y que que lo hacen como reaccionar así por ejemplo hay personas que pueden que sean seguros de sí mismos pero llega un momento en el cual ellos están como muy enamorados y ven como que la otra persona ya está dejando de tener como ese interés o puede ser que hayan terminado ya directamente con ellos ay Pip pero qué vaina hay con tu cabello déjate déjalo ser mini concéntrate sé como Juliana concéntrate sé como Juliana y me solté el cabello no, no ahí no llegamos no tanto entonces yo creo que dependiendo de esa situación o sea las personas se vuelven intensos porque yo por ejemplo tengo que decirlo anécdota bien anécdota yo tuve un momento en mi vida en el que yo me volví intenso porque uno se rige también de muchas películas de esas comedias románticas donde esto es muy serio ustedes tienen que escuchar esto porque para que ustedes no se lleven de eso porque nada de eso es cierto en la comedia romántica tú cuando tú te mires una relación o tú te enamoras de una jevita tú como que tú eres que hay atrás tú comienzas a hacer cosas así que para tú volver con ella y le mandas fotos de flores y cosas y haces una foto un marco una vaina tú no haces detalles para tú de que volver con ella y cosas así cosas que deberían ser románticas en la vida real son son en la vida real si tú haces esa clase de cosas yo te lo digo por experiencia te vas a volver un acosador y no es que te lo dicen sino que tú te das cuenta tú dices coño llega un punto en el que tú dices espérate y qué niveles y la tipa nota por mí ya tú tienes que soltar esa vaina en banda o sea tú haces lo por ejemplo no es que uno sigue lo mismo paso de una película pero tú intentas hacer cosas para tú volver hay muchas cosas claro yo me volví molesto en serio te digo que yo no sé obsesivo si o sea yo no sé si a todo el mundo si todo el mundo dirá esas etapas de su vida donde se vuelve intenso porque yo me imagino tú no estás transmitiendo yo sé que no no me tuyas así more no me tuyas more dime pues bien estamos en vivo entonces yo sí todo el mundo asume ese como ese cargo de que yo fui intenso una vez en mi vida pero yo lo digo porque yo me lo voy a decir mentira yo fui muy habladora sí, sí, claro ya le soy sincero pero yo fui muy habladora toda mi vida yo vi una frase justo ayer que decía a las mujeres les encanta que las enamoren que le manden flores que le compren regalos pero solamente el tipo que te gusta si no te gusta ya el tipo es muy intenso y es verdad después yo entendí que eso tiene mucho sentido o sea eso es por eso que yo te digo o sea si tú ves que la mujer no te corresponde a todos esos gestos románticos que tú le haces es porque no está interesada ciertamente el hombre tiene que saber o tal vez quiere que tú le siga dando más cosas tú ves yo no sé ese tipo de muestra yo no te sé decir realmente pero yo la mujer que he escuchado tú sabes hay alguna que lo pone a coger lucha que no sé qué pero al final tiene que haber algún resultado en algún momento ella no va a dejar que tú te vayas va a ver resultados yo recomiendo ok te quedes resultados así que lo dejamos para después podemos mandar un saludito ahora que tenemos varia gente esperando mandando saludos claro tenemos a Alex Alex Durán también tenemos a María López de Boston saluditos María Beatriz Díaz de Bonap de Bonau dice que buen tema que le gusta el programa gracias gracias también tenemos a Jorge Eutate de Santiago estos son fijos estos son fijos ah pero eso está muy bien oye dos veces se arregló generaciones dos bellezas ah gracias gracias a los socorre estamos de ahí bueno somos tres tú sabes hay que incluir que pasa que vengo con la peluca exacto dos bellezas y él ajá dos bellezas y él para cuándo marisol de santo domingo saluditos también marisol a Alex ¿verdad? Alex fue el primero Alex Durán eso fue lo que dijo nuestros oyentes Alex oye lo que dice marisol oye lo que dice marisol oye que fuerte mi amor la marisol de que definen a un intenso o a mi ex pero no es intenso son relaciones tóxicas o sea no es intenso son relaciones tóxicas o sea que es lo que estábamos debatiendo ahorita ella siente que es parecido tienen un parecido tienen un parecido una persona tóxica y un intenso no se llevan mucho pero es una relación se convierte en una relación tóxica se convierte pero por una no te voy a continuar para que no me mate Eli Vargas es nuestro último saludito de New Jersey señores un besote ella dice también hay mujeres intensas es verdad no podemos no podemos ir al piano mis hijas porque es que no nosotros sabemos Eli yo quisiera saber si tú lo dices por ti o por qué bueno porque por ejemplo mire esto es como como triple A doble A como es la cosa de acónicos anónimos que tú tienes que primero aceptar tu problema yo dije yo fui intenso la etapa de la negación hay que superarla fue una etapa de mi vida muy frustrante yo me imagino que tú estás en la negación tú no la conoces no yo yo nunca he sido intensa esa es la etapa de la negación después que tú pasas a aceptar entonces ahí tú comienzas a trabajar el problema de que ya yo me di cuenta wow y yo hacía eso o sea ya todo el mundo te comienza a decir como que tú hacía esto y entonces le ha comenzado la vergüenza y que ay pero es verdad que yo soy intensa entonces ya y tú comienzas a trabajar el problema yo creo yo creo yo creo que casi todo el mundo que ha estado enamorado y ha terminado y no ha sido él quien termine con esa persona ha pasado por cierta etapa de intensidad sí yo concuerdo yo concuerdo tú sabes ese momento que tú quieres volver que tú quieres arreglar cosas no mi amor se me equivoqué tú te vuelves molesto y más cuando tú fuiste que cometiste el error en mi caso por ejemplo si tú aceptas que cometiste el error porque el hombre nunca acepta mi amor espérate no yo nunca eso eres tú eso eres tú no esa mentira fulana de habladora mira donde yo estoy aceptando en este momento que yo he sido intenso en alguna etapa de mí o sea sí pero esa es ahora eso tu nombre sincero bien yo soy bien el del saquito rosado que maldito no te untes mucho no me tuya tú me diste a tuyera ahorita amores no yo te quise ayudar ayudarte tú me estás tuyendo coge ahí entonces Mabel que yo qué que ya sabemos que Intense que también dijo que que tal vez ella va por ahí entonces entonces nos falta decir que cuáles son las tácticas que nosotros usamos para no verdad no si para que nos suelten en banda amores que como que no tienen miedo a nosotras en la boquita ella me dice que yo no tengo miedo mira mira esa muchacha mira esa muchacha no yo soy más sencilla soy una niña no como así yo me pregunto como no tener miedo porque tú tienes que tenerme miedo o sea dime hermanita casi si miedo hay que tener de todas mujeres ah tuve tuve ya yo soy yo soy la buenita yo soy la malita y el diablito diga la tío si 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 la tío con un intenso han sido ya monótonas quien no ha pasado por eso que señores para no alargar mucho yo tuve que eliminar mi facebook wow yo no tengo yo no llegaba ahí yo no cojo esa mi amor a mi me suelten en banda me suelten en banda por favor marzo le hago un llamado marzo que por favor aquí dominicalmente hablando por favor trate de ponérmelo a mía a que yo elija como que yo detecte a alguien cuando es intenso para yo obviar esa página entonces yo tuve que eliminar mi facebook literal porque siempre vivía o sea hola lo abría lo dejaba en visto a los cinco minutos hola otra vez eres hermosa pero señor gracias yo le digo gracias para no ser grosera para no ser grosera pero entonces comenzando que podemos ser amigos no y si tú oye tuve un visto y yo suelten la vaina mano porque te dejan en visto mira yo considero que los vistos cuando te dejan en vistos en visto es un mensaje o sea no hay que te dejar un visto bueno espérense hay casos por ejemplo yo si ustedes ven que yo lo dejan visto es porque yo me puse a hacer otra cosa se le olvidó contestar yo me puse a hacer otra cosa siempre se me olvida escúrsenme de verdad perdónenme me hablan mucha gente a veces se fue a dormir puede ser que yo me haya dormido como tú lo sabes he sido víctima los secretos de Eddie en cama aquí te da un cuera mi amor no pero pero eso lo he visto bueno fueron las cuevas que él ha tirado aquí pero continuamos seguimos no pero es verdad eso de los vistos es un mensaje o sea tú no quieres hablar con una gente déjalo en visto esa gente si no se la llevó entonces ella tiene que ir al médico ya es muy intenso yo les recomiendo que vaya al psiquiatra ¿para qué? para que no pero espérate y lo que te dicen no no more no eso hay gente que te dicen que no que no se dieron cuenta que te dejaron en visto no no si yo no entendimos o sea no tú me dejaste empezar que no te interesa hablar conmigo yo se lo digo así mismo literal o sea tú no te interesa hablar conmigo o sea no me escriba ya sí pero en mi caso no en mi caso no se vuelen que no no porque en tu casa se te cae de los hombres siempre tienen un cuento yo soy la opción yo soy diferente no yo exacto es que no me di no yo no soy diferente yo soy la diferencia ah wow ya es diferente que humilde los hombres dicen no yo soy diferente yo soy la diferencia totalmente marca registrada sí ley 4201 continuamos entonces no no hay gente eso de por ejemplo caberas mi amor hola cuando tú le escribes ¿quién está activo aquí? déjame ver verdad que no me han dado saludos aquí a yo voy a ir la Martínez ahí a Oliver Mejía Sweet Surprise Surprise wow Neni Tania Tania como estamos Tania eh volvemos hay personas que te escriben el hola tú no me respondes no no pasan tres meses no pero ah por eso es muy intenso un mi aniversario porque no porque ellos oye lo que pasa mira ellos tienen ellos se ponen en pausa ajá ellos entienden que ellos tienen que dar un tiempo porque ellos saben que está pasando por un momento difícil que está haciendo que tú no quieras responderle ellos son inteligentes ellos son claro empáticos y te dan ese como ese chance para que tú puedas eh pensar la situación tú sabes entonces ellos esperan tres meses tres meses si ellos cogen el celular tú sabes que tú a menos que seas un antisocial que nadie te conoce tienes varios mensajes en tu instagram siempre la gente que te escribe por ejemplo si te responden una historia etcétera se me fue el el envío entonces ellos vienen abren su celular hay gente que me quiere a mí aquí a mí no me quieren son las siete de la noche tengo que hacerlo en vivo a las ocho entonces seguimos ellos cogen su celular y comienzan a ver ellos ven ellos ven pero ellos no se paran a ver los comentarios ellos buscan ese hola que tú te habías escrito antes que el hola que ellos te escribieron por última vez entran entran ¿cómo así? ¿cómo así? entran a tu conversación pónganme el meme ahí oye ellos entran a tu conversación ajá tres meses después ajá ellos ven que antes de tú poner hola tú le dijiste suéltame en banda sí literal y tú sigue sigue bajando sigue bajando me ha pasado y él por favor vuelve conmigo y tú déjame tranquila tranquila pero no antes que eso hubo un un segundo el cual te interesó que él te puse una recarga y tú le dijiste hola en ese segundo el ve el hola borra todo lo otro no le envío y escribe hola te escribo porque veo que me escribiste estoy respondiendo a tu llamado demandó una captura mira párpate pero tú que me escribiste lo que pasa es que yo no me hubiese fijado es que yo no me doy cuenta cuando abro los chats sí estaba muy ocupada ahora porque lo leí tú no 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 él está hablando con ella por aquí pero la lo que pasa es que no me doy cuenta que discúlpame que te dejen visto discúlpame que te dejen visto yo no 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 sufro de eso o sea no no es algo normal en mí pero pero puedo darte un chance si deseas podemos reencontrarnos de nuevo y hablar sobre nuestra relación para que ahí mismo ella está escribiendo y él se detiene para ver que ella le escribe y ella le pone suéltame en banda maldito loco o sea no quiero saber de ti de una vez borrar de que presiona bloqueado pero hay gente así o sea esperan tres meses y ellos buscan la forma de ellos ponerte conversación te vi ¿a dónde? ay sí eso sí me ha pasado en tal calle tú sabes cuál es el problema cuál que tengo cuatro meses que no paso por ahí porque estoy trabajando en otro lado no pero a mí sí me han visto a mí se te vi de lejos pero me dio como cosita como saludar y tú gracias a Dios gracias a Dios ah sí porque yo no le digo ah pero te viste saludar menos yo le digo ah sí ok ok y comentar tú ves pero yo pasé casi cerca de ti pero me dio como vergüencita saludarte y yo ah ya ok así ya dijo que no me saludarte porque yo te hubiera ignorado exacto o sea bien por ti tus valores hacen un mejor país claro lo bueno es que siguió de largo así derechito adiós no vuelvas no te atrevas a devolverte claro eso es lo que hay que hacer para que te den banda porque ¿qué dime tú? o sea tú no le hablas tú nunca has tomado la iniciativa de escribir los mensajes que yo nunca lo hago pero al final al final todos en un momento dado hemos sido intensos sí yo creo que sí tú sabes tú recuerdas una anécdota en la que tú hayas sido intenso yo sí sí cuando cuando me gusta el tipo el tigre cuando me gusta el tiger more yo ¿qué tú haces? lo llamas mucho y fotico pa' aquí me dice el horario de su trabajo y yo como quiera estoy llamando tú te lo aprendes no aparte que me lo aprendo o sea tú no te cuadras para llamarlo cuando él está fuera al trabajo no por lo menos hasta tú lo llamas él trabajando faltan cinco minutos para entrar al trabajo ¿verdad? ajá que lo acuante conmigo hablando ah pues tú eres intenso sí sí ah es una definición de intenso sí yo no me creen yo no llego ahí le creo a mí me sueltan en banda por le cuidar más más que por intenso y ahí de ti tú trabajas en un concentro pero entonces a mí me gusta que me hagan eso claro tú sabes lo que yo creo no hagas a los demás lo que no te gusta que te haga yo soy egoísta en ese sentido no me gusta señores confesiones con Mabel confesiones con Mabel todos los viernes a las siete y media de la noche ese programa Pal generaciones radio señores pueden verlo por si acaso déjame decirlo aquí en vivo otra cosa yo quisiera decir yo quisiera decir que yo creo ya se me olvidó en serio era mentira ¿qué es lo que me pasa con estos cabellos? era mentira es que los cabellos no te dejan concentrarte o sea que tú no te los cabellos no te dejan concentrarte suéltale deja la intensidad no seas intenso tu pelo te lo pide no seas intenso dile no a la intensidad dile no a la intensidad hashtag no a la intensidad una pregunta chicas ¿cómo ustedes se desligan? ¿cómo ustedes se quitan a un intenso de encima? ¿cómo ustedes salen de un intenso? ¿cómo ustedes hacen que un intenso le dé banda? ustedes como mujeres ay mi amor yo tengo lo mejor ¿cuál? ¿cuál? dame ese truco porque yo necesito ayuda dile que tú necesitas 10 mil pesos para mañana ay no no creo no estamos hablando de un intenso pero es para que se te vaya claro tú no hablas de cuarte de pedirle cuarte pero no le hablas de dinero ahora ahora el que está loco por vete lo que pasa es que ustedes han tocado que viene que son que son ya ustedes son muchas pero un intenso oye un intenso tú le hablas a vida yo quiero 10 mil pesos y te busca 15 por si acaso para que no te falte oye oye atraca dice jelson rodríguez que tú estás nervioso con estas mujeres con eso no mano mira eh créeme mira no eh mírame nosotros nosotros somos hermanitades nosotros nosotros somos hermanitades yo creo que no me hizo me olvidé la cosa ahora yo no puedo mira mira no te digo yo no yo iba a decir algo y se me olvidó ya me recordé verdad él dijo eso ya me bloqueé de nuevo va a tener que traer un guion no 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 guion para eddy el otro viernes señores gracias a jelson gracias a jelson por decir lo que van pensando nuestra gente también pueden opinar o sea que ustedes hacen para que un intenso le dé banda o sea yo necesito ayuda también porque eso yo a mí me da vergüenza como que yo no sé como ser grosera por ejemplo a mí una gente que no me conocen me escribe me saluda un hola o sea como estás bien yo bien gracias tú ya después de ahí yo no hablo más o sea literal o sea lo siento yo soy así no quiero ser grosera decirle no sea no me hable más pero o sea no me interesa pero no se lo voy a decir tú entiendes yo lo que hago es que dejo de contestar los mensajes por un año porque que ya o sea que tú quieres conmigo o sea me vieron una ropa bonita que yo se la voy a devolver pero más que linda Dios te bendiga o sea bendigan a la gente señora no es que si tú usas whatsapp que podemos ser amigos o sea si yo no conozco a alguien yo no tengo lamentable yo no sé cómo conozco a gente porque yo por instagram subo una excreción del whatsapp hablando con una amiga del whatsapp del que yo dije que no tenía ajá exacto yo misma pongo mi huevo a ver si entienden porque qué hacemos y nadie tiene alguna experiencia por ahí maría te vamos a tener pendiente dice maría que quiere venir maría 383 que tiene que hacer para trabajar con nosotros ah pero puede venir invitada bueno maría tú tienes que enviarnos aquí allá maría tú envías a mi correo pero un currículum así formal tú envías tranquila nosotros necesitamos mujer bueno mira mira tú envías a mi correo las fotos en diferentes perfiles en traje de baño principalmente porque que a veces vamos a hacer programas en la playa nosotros nunca le mandamos nosotras nunca le mandamos por si acaso si no manda porque tú si sube a las redes sociales la foto y traje de baño yo no tengo que mandarla sí pero tú no como tú si porque tú si ves de traje de baño ah sí ok con Tulsi tú no lo oye entonces herida su negocio los intensos con Tulsi no tienen no tienen que coger lucha con la imaginación porque que ok sigan a Tulsi para que ustedes vean traje de baño traje de baño traje de baño traje de baño señores por ahí mismo bicherre de has ah oh en mi Instagram ahorita te cobro tres trajes de baño por semana santa claro more estamos en semana santa pero enviamos a clientes como al final del programa a estar poniendo una canción un tema nuevo un estreno de Andy Andy Lázaro una nueva canción una nueva chatica una nueva canción de Andy Andy yo quiero decir algo para o sea para seguir yo creo que los intensos para ser intensos tienen que tener ah espérate espérate ¿cómo que se llama la muchacha? María María mi amiga María no es verdad María mira sin el ajo manda tu currículum la foto escríbela en privado escríbela en privado la foto María escríbeme el día y dime si tú bailas te despatillas porque nosotros bailamos cantamos nos despatillamos actuamos todo lo que sea yoga diferentes cosas tú me dejas saber en mi correo te ha burlado o tú buscas por ejemplo el youtuber más sexy de la abuelita del mundo esa es mentira esa es mentira y arrobajolmey.com y me manda la fotico oíte ay dios voy perezo ella es tan fuerte la rica acoso sexual en las redes sociales pues bien señores yo creo a la esposa de ella no le gustó ay espera ay 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 se lo parten así que él porque salió partido eso fue eso fue el ki que te mandaron eso fue la locura ese fue el ki que te mandaron esto es en vivo mis hijos o sea está fuerte el tema vas a decir que yo sigo es una chicha literal es de verdad que las mujeres ponemos nerviosos a Edi literal o sea mira como si está comprobado Gerson gracias por ese dato no fui yo que me caí por la cámara ay pero es que en la cámara más amor y bonito que el dueño toda la cámara saluda a las personas hola queridos desde acá no veo los usuarios pero hola a todos bienvenidos bienvenidos al programa espero que estén vengan todos los que sean fieles sean fieles porfa le vamos a traer historias un saludo a Adelayla 23 ay concha mírame los cabellos ay y que es lo que pasa con todo el cabello hashtag todos somos el cabello de Edi o sea todos somos el cabello apóyeme por favor soy la víctima del pelo no la víctima el tan nervioso nada más miren yo considero que un intenso verdad no puede trabajar como así un intenso no puede trabajar no puede estar trabajando pero y por qué no puede tener labor porque lo que sucede es que el intenso tiene que ser 100% intenso él no puede darte un chance el intenso no puede darte una hora de descanso el intenso tiene que ser intenso qué está haciendo qué tiene problemas exacto todo el día porque por ejemplo como si él trabaja te va a preguntar a las 9 de la mañana qué tú vas a comer a las 12 con quién tú vas a comer a las 12 yo tengo gente que trabaja ayer multitasking lo intenso a mí son multitasking amor ellos trabajan y te escriben y todo es todo bueno si trabajan en un center no puede tú no sé yo no le pregunto porque que imagínate si tú eres intenso o tú vas a ser intenso y trabajas en un call center te recomiendo que suelte eso deja no la intensidad porque no te puede decir que la intensidad no lo vas a dejar tiene que ir a terapia deja el trabajo tiene que ir a terapia amores no debes y tú estás fuerte esto vamos a ver vamos a ver lo que está diciendo la gente aquí comparte ay mi madre comparte escribiendo señores vayan a dominica generacionesradio.com la gente está ahí activa escribiendo vayan para allá vamos a la audiencia americana no pueden ser ustedes o nosotros porque me incluyo no podemos ser sentimentales porque ¿por qué? porque claro porque es que nosotros estamos dando la candela a todo el mundo entonces cuando nos toque a nosotros tenemos que guardar nuestra yuca no ya yo lo dije que me me tocó hay que aguantar otro fundazo no y te va a seguir tocando porque tú eres el que te va a dar más le he brincado ¿quién? ¿quién? el cabello de Eddy el cabello de Eddy de que soy de que soy volvemos con los saluditos dale dale el cabello la gente que dale cariño el cabello está buscando protagonismo un saludo para mi queridísimo Alonso desde Santiago Alonso de Santiago de los caballeros dice Alonso Eddy ay mi madre ay pobre Eddy que entren ay Dios mío Eddy que entren a María por el pasaje espérate espérate Alonso Alonso o sea bájale algo usted puede ver la dirección la dirección de Alonso mi señor Jesús no así no hackeenme ahí Alonso bájale algo hackeenme ahí a Alonso que yo voy a averiguar ya el puso en Santiago gracias Alonso tiene que dar un viaje saludos para Jorge hola Jorge esos son hermanos vamos a ver si yo leo a ese hermanito la familia Jorge es buena gente porque Jorge no dijo nada no Jorge lo que dijo que que el nombre de las chicas Mabel Reyes Tulsi Martínez Tulsi Martínez arroba Tulsi Leach Tulsi Leach Mabel Reyes Oficial síganla no me van a estudiar si hay más contenido no las tuyas nombre eso es una muletilla ya ustedes van a entender más o menos nombre de las chicas ya está y una vueltica Tulsi more como quieren quieren modelar aquí todo espera de dónde está donde está la cámara ay 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 mar搞ido pregúntale a Jorge si yo tengo que darlo yo creo que no yo no yo no yo no tengo que dar la verdad a en en un programa que sabe mándamelo que yo que le toca pero le toca como ellos son dos hermanos tú sabes ya tú sabes si alonso pasa que no lo dice me ven plana por algún lugar debido es el problema de la cámara o techo integrado en vivo tenemos un experto y la musiquita seguimos mi gente seguimos y hay el nombre del programa dominicanamente hablando pueden buscarnos en instagram como dominicanamente hablando también en youtube vamos a pasar el programa también ya grabado dominicanamente hablando y también después más adelante estaremos haciendo vídeos en la calle haciendo preguntas con relación a los temas que estamos que vamos a estar tratando aquí en el programa así que prepárense búsquenos ahí también vamos a hacer por ejemplo temas de comedia pues lamentablemente eso es lo que yo hago lamentablemente para lo siento alonso 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 lo siento alonso pueden buscarme como edichow en youtube edichow edichow en youtube ahí vamos a hacer algunos sketch también con relación a los mismos a los mismos temas que estaremos tratando aquí en el programa con dios y para finalizar con los saluditos el último pero no el menos importante no menos importante ajá marcos desde puerto plata y puerto plata dice que las mujeres son más intensas bueno todo depende de las mujeres que te han tocado bueno marcos yo medio medio yo no soy para nada indesas a mí me votan por no ser o sea por descuidado o sea porque lo que pasa es que las mujeres como se la dan tanto no no se la dan tanto yo soy mujer humilde cuando llegue ese mundo y humilde pero también una mujer que se hace porque no es que uno se la dé pero no tiene que saber su valor yo digo a mi verdad yo pueda que sea un chin cotizada un chin yo por lo menos saluda para no ser odiosta ella por lo menos dulce y saluda pero como el tipo el tipo de coronavirus el italiano que salga a través del cristal lamentablemente así que tú sí saludos atrás del cristal ella mira si no hay un cristal ella tiene que defenderme porque la gente sabe si un niño atiende grábame ella antes a la gente me la tiende a tiendan mira dulce va por la calle y le dicen hola dulce y dulce hace así comienza a buscar un vidrio un vidrio un vidrio more caja esa cámara para que yo vea ahora este árbol ay Dios mío y dulce hace así ay espérate es el vidrio no more te explico algo te explico algo o sea en serio o sea mira yo soy cien more o sea yo te voy a decir la razón si no saluda si no hay un cristal de por medio oye lo que pasa porque ella cree que todo el mundo tiene coronavirus y eso fue antes del coronavirus no more tengo así que todo el día no me lo ha hecho no tengo así que tú crees hay gente que de verdad me saludan de lejos y yo no le saluda a usted porque depende o sea tú tienes que si yo no tenía lente literal o sea yo no te vi o sea míreme o sea mira o sea yo uso lente o sea yo no veo de lejos bien mi gente yo no sabía que yo era ciega y yo o sea había gente que literalmente que yo te vi o sea en serio o sea yo no sabía que estaba ciega sorry yo también tengo ese problema antes de ya de culminar porque ya no llegó la hora no llegó la hora hay que enterrar no vino ya con velas nos llegó la hora señores los dejaremos con la canción nueva de andy andy lazaro por favor déjenle los comentarios tanto en youtube como en instagram y aquí también generaciones radio puntocom y en nuestro instagram dominicanamente hablando si les gustó el programa y qué clase de temas o qué otro tema quisieran que hablemos aceptamos sugerencias y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias en sintonía con la programación también de generaciones radio claro que sí y con el vídeo de andy andy hasta luego lázaro pasen buenas soledad y tristeza me refugiaba en el alcohol para olvidarme del dolor